12 grados centígrados, día frío para variar María Mercedes. ¿Qué tal Robert amigos? Muy buenos días, aquí estamos listos con la información de la comunidad para acompañarles a todos ustedes en esta mañana bastante fría y lluviosa. Las novedades de la ciudad luego de haber registrado un día martes complicado, lleno de lluvia, aguaceros por todo lado, el aluvión, el sector de la gas que la comuna, un poco de lo que si no se hace prevención, estas cosas suceden. Bueno y esta es una muestra de lo que pudo haber pasado y pudo ser peor, así que enviamos un fuerte, fuerte abrazo a todos nuestros vecinos que están allá, que siempre están presentes con nosotros. Lo que hay que tratar es evitar ese peor, o sea hay que tratar de mitigar todo, hay que estar pendientes de las quebradas, son varias quebradas en la ciudad de Quito alrededor del Pichincha y varia población que está en riesgo, por eso hay que trabajar fuerte en la limpieza de esas quebradas y estar todos los días vigilantes, sobre todo con este clima. Exactamente y tomar en cuenta sobre las implicaciones que puede tener este tipo de incidentes que se registran por fenómenos naturales, pero que ayer fue grave también, casi cinco cierres viales, vías que se complican, es un punto estratégico en la ciudad capital, tomando en cuenta que estamos en las laderas del Pichincha. Ayer el día fue complicado para el tráfico en pantalla, 098-518-4393, hoy día tampoco lo hacen mal, hay mucho tráfico hasta ahora, sea responsable, maneje con el cuidado, conduzca con cuidado, no entendemos en la lluvia, se maneja muy rápido, se conduce como si fuéramos vías de alta velocidad y los accidentes como el que vamos a ver a la orden del día. Así es, un accidente múltiple se registró la mañana de este martes en la avenida Simón Bolívar, se trató de un trailer. Este transportaba jabas de cerveza, se impactó en una barrera de seguridad, la colisión duró todo el día y el tráfico, vea, complicadísimo, miremos. A las 11 horas 30 de este martes se produjo un accidente de tránsito que involucró a tres vehículos de carga pesada en la avenida Simón Bolívar a la altura del redondel de San José de Morán. Uno de ellos era un trailer que transportaba jabas de cerveza en sentido sur-norte y que tras el siniestro chocó con la barrera de seguridad vial. Miles de botellas terminaron destruidas sobre la calzada que permanecía mojada tras horas de lluvias. Tenemos varias versiones de parte de los conductores, podemos decir que en primera instancia no se identificó heridos, hasta el momento nos mantenemos de esa manera. Versiones indican que el trailer habría perdido pista provocando el accidente múltiple, sin embargo esto no fue confirmado de manera oficial. Todo este tema de cómo sucedió el accidente lo podrán verificar posterior a las investigaciones del CIAT. Tras el incidente, la agencia metropolitana de tránsito AMT procedió a cerrar uno de los carriles de la avenida Simón Bolívar, ocasionando que se incremente la carga vehicular en el lugar. Agentes de tránsito realizaron el tema de cierres, desvíos para salvaguardar el tema de la seguridad vial y la circulación vehicular. Una vez que se retire todas las botellas, todas las jabas, se va a proceder a retirar los vehículos, en el cual nosotros vamos a estar brindando seguridad para posterior limpiar la calzada y retirarnos. Este no fue el único accidente de tránsito en Quito este martes. El EQ911 informó que solo durante el transcurso de la mañana se produjeron seis accidentes en distintas vías de la capital. Informó Edwin Benalcázar. Central, central, colabórenos por favor con la entidad de Sartiniente y otro deslave, sector de La Gasca. Un aluvión se registró en el sector de La Gasca, norte de Quito. Esta emergencia se produjo tras la fuerte lluvia que azotó a todo el distrito metropolitano. Vehículos destruidos, casas inundadas, heridos y lamentablemente una víctima que dejó de existir. Marcaron la desgracia en uno de los barrios que contabiliza su segundo deslave en menos de tres años. Veamos. Central, central, colabórenos por favor con la entidad de Sartiniente y otro deslave, sector de La Gasca. Es como si la desgracia se hubiese ensañado con la comuna y La Gasca. El torrencial aguacero provocó la tragedia. Un nuevo aluvión que sorprendió a quienes viven aquí. La desesperación se apoderó de ellos. No imaginaron que la quebrada del tejado se llenaría otra vez y la represa se desbordaría. Las trágicas horas dejaron consecuencias como estas. Varios vehículos destruidos, motocicletas destrozadas, viviendas llenas de lodo. En medio de la angustia, trataron de recuperar lo poco que quedaba. Por suerte, el nivel del agua aquí no subió mucho, pero acá en el garaje subió y nos sentó por la parte de la sala. Como ve usted, el segundo piso no hemos podido entrar, ni siquiera ver que no debe valer nada. Esta casa de cuatro pisos se llenó de escombros. En un edificio aledaño, el agua se acumuló y la pared cayó. Hoy está prácticamente en los aires. Si sigue lloviendo, seguro caerá sobre el resto de viviendas. Y como toda esa parte es un parqueadero, empezó a acumularse el agua y toda esa agua, mire, provocó que se vaya el muro de contención. El carro que está aquí fue de ese edificio, cayó acá y mire cómo está la casa de mami. Hasta el momento se confirma una víctima mortal. El fallecido es hombre, es una persona que estaba en motocicleta. El punto más sensible particular, el punto más sensible es un muro de una edificación que colapsó. Y esto lastimosamente le afectó a él. Los negocios y las casas del sector se vieron otra vez afectadas. No es la primera vez que pasa del último aluvión. Había quienes recién pudieron equipar sus viviendas, pero lo volvieron a perder todo. A todito aumentó acá, a la sala, al comedor. Claro, ver esto otra vez. Pero igual toca seguir. Claman por ayuda, por atención definitiva, pues cada vez que llueve el temor se apodera de ellos. Están en una zona de riesgo. Informo, Marilyn Jaramillo. Vamos a continuar con más noticias. Las autoridades al momento evalúan los daños ocasionados por el aluvión de La Gasca. No hay daños en las infraestructuras educativas. Más de 700 personas, entre funcionarios municipales y gubernamentales, atienden la emergencia. Ante la emergencia, el COE instaló un puesto de mando unificado en el sector de La Gasca. Las precipitaciones fueron advertidas por el INAMI desde hace algunos días. 700 funcionarios de instituciones municipales y gubernamentales se encuentran atendiendo la emergencia. Podemos aunar esfuerzos entre todo el equipo del municipio de Quito con lo que nos puede apoyar el gobierno nacional. Los frentes de trabajo están y trabajarán toda la noche para que podamos despertarnos con una situación ya calmada y tranquila. 21 personas han sido evacuadas, entre ellas 16 niños de una guardería, quienes se encuentran en buen estado de salud. Además se contabilizan cuatro personas heridas y una víctima mortal. Personal de la EMOP trabaja con maquinaria en la limpieza de las vías. Los sedimentos afectaron la avenida Mariscal Sucre, Universitaria, América y Colón, América y La Gasca, América y Mercadillo y Mariscal Sucre y Albornoz. Tuvimos más lluvia que en ese año 2022. El mantenimiento de las quebradas se ha venido haciendo con regularidad. Dicho sea de paso de estos tres puntos que les señalo, quebrada el tejado número uno, la rumipamba número dos y la pulida número tres. La pulida fue limpiada esta mañana justamente. En el caso de Rumipamba, ventajosamente los vamos evacuando con normalidad. Para tener una idea, esto es como tener 24 piscinas olímpicas llenas y esto ventajosamente se va evacuando. Desde el Ministerio de Educación se indicó que no hay daños a infraestructuras educativas. En la zona existen tres instituciones que no se vieron afectadas. Aún se está realizando el levantamiento de información para determinar cuántos afectados hay y a cuánto ascienden las pérdidas económicas. Informo, Marilín Jarmillo. Dos años después, la tragedia se repite en la Gasca y la Comuna. A propósito de la aluvión ocurrida esta tarde del día martes, recordemos cómo fue el desbordamiento en el 2022 y todo lo que dejó a su paso. Miremos. Rondaban las cuatro de la tarde. La lluvia no paraba. Aquel 31 de enero de 2022. Una enorme marea de lodo, piedras y escombros bajó a toda velocidad por la vía principal llevándose por delante todo lo que encontraba. Sabemos cómo les llevó a las personas de no poder hacer nada. Y por más que pase el tiempo, se nos hace difícil olvidar. Hace exactamente dos años y dos meses, los vecinos de la Gasca y la Comuna, el noroccidente de Quito, vivieron el aluvión más mortífero de la historia. Aquella tragedia se llevó la vida de 28 personas, dejó a más de 500 personas afectadas y destruyó por meses la paz de los vecinos. Fue en la cancha, los vecinos de aquí al frente también les llevó la corriente a ellos y a la hijita. Ellos sabían que mi amor estaba ahí. Las fuertes y constantes lluvias desprendieron la tierra de las laderas de la quebrada del tejado aquel 31 de enero de 2022. Exactamente lo mismo ocurrió este martes. Y es que ya nada es coincidencia. Las autoridades ya lo sabían. Este sector es considerado una zona de riesgo. Tienen que hacer estudios y esto van a ser soluciones a corto y a mediano plazo. Las dimensiones del aluvión de 2022 no se comparan con la de este año. Pero el susto no desaparece, como tampoco desaparece el sentimiento de quienes perdieron a sus familiares hace dos años por la furia de la naturaleza. Un poco apaciguar el dolor que sentimos entre nosotros. Con el aluvión de este martes son ya tres los escenarios similares que han ocurrido en Quito a lo largo del tiempo. El primero en 1975, el segundo en 2022 y el tercero y el más reciente, el de 2024. Informo, Mía Sabeli Carrera. Más noticias. La empresa pública de agua potable de Quito informó que se suspenderá el servicio en varios sectores de la capital hasta este sábado 6 de abril a causa del aluvión en La Gasca y La Comuna. ¿Qué barrios serán los afectados? A continuación lo revisamos. El nuevo aluvión registrado en La Gasca dejó varias afectaciones este martes. A propósito de ello, la empresa pública metropolitana de agua potable informó que el servicio del líquido vital se suspenderá en algunos barrios hasta el próximo sábado 6 de abril. Le contamos cuáles son los barrios de Quito que no tendrán agua potable. El Armero, Santa Clara de San Millán, Belisario, San Juan, Pambachupa, Ninguilla, San Vicente, La Primavera, La Granja, La Gasca, Las Casas y Rumipamba. La empresa indicó que el servicio se restituirá una vez que acaben los trabajos de limpieza y rehabilitación del sistema de captación de Rumipamba debido a los daños causados por las lluvias. Ante esta suspensión, la empresa de agua potable pone a disposición el abastecimiento de agua mediante tanqueros. Además, en el comunicado emitido, ofrecieron disculpas por las molestias causadas, informó Mía Sabeli Carrera. 8 y 12 en la mañana, tiempo de ir al puesto de mando unificado que lo tienen en La Gasca, justamente en la emergencia. Vivir el DDR, Priscila Cadena está en ese punto. A esta hora, ¿qué información tenemos, Priscila? Adelante. Gracias, Roberto. Amigos, muy buenos días. En efecto, estamos en el puesto de mando unificado. Aquí se reúne el alcalde de Quito, Pavel Muñoz, con la secretaria de Seguridad, Carolina Andrade, y otras entidades encargadas de riesgos y seguridad, precisamente en la carpa que ustedes ven a mis espaldas. A las 8 y 30 de la mañana nos han informado que se va a realizar esta rueda de prensa para conocer detalles. Esta segunda evaluación acerca de la emergencia que se registró el día de ayer, producto del aluvión. Pero es importante también conocer que otras entidades están trabajando en esta emergencia. Acá nos acompaña también Policía Nacional, sobre todo se está brindando seguridad en la zona. Nos hemos percatado incluso que los miembros policiales igualmente están ayudando a ciertas personas que han sido damnificadas y que obviamente tienen que ser trasladadas a casas de acogida. Buenos días, sí. La Policía Nacional está desplegado el personal policial desde el día de ayer en la noche. Tenemos 74 efectivos, los cuales están distribuidos en todas las transversales de la avenida Agasca, en las principales y en las transversales. Tenemos 5 vehículos UMAC, tenemos 20 policías motorizados y 5 patrulleros que están distribuidos a lo largo de toda la avenida Agasca. ¿Alguna información adicional que ustedes tengan sobre cómo se está realizando este mantenimiento acá en la zona? ¿Alguna igualmente se ha desplegado ya varios equipos de la Policía Nacional? Pues sí, desde la madrugada se ha estado realizando la limpieza, trabajos de limpieza por parte del municipio y la Policía Nacional ha estado brindando seguridad en todo lo que compete a temas de seguridad en todos los alrededores de la Agasca. Gracias a la mayor Freddy Borja por esta información. Igualmente es importante conocer cómo se encuentran las vías de nuestra ciudad. Nosotros hemos hecho ya un recorrido por la zona. Por ejemplo, la avenida Mariscal Sucre se encuentra habilitada. Sin embargo, queremos conocer qué pasa con las otras vías de la ciudad. Precisamente ya estamos con una de las coordinadoras de la Agencia Metropolitana de Tránsito. Muy buenos días. ¿Cuáles son las vías cerradas, por favor, para que la ciudadanía tome en cuenta? Sí, muy buenos días. Recuerdo el plan operativo que se está ejecutando desde el día de ayer. Mantenemos cierres viales en la avenida de la Agasca, desde la Mariscal Sucre hasta la América. De igual manera, se encuentran realizando trabajos de limpieza de vía en el sector de la 10 de agosto, en la Colón, en la 9 de octubre, en la Carrión. Así como en los sectores aledaños como es el sector de la Gato Sobral, en la calle Zorrilla y las aledañas de este sector. Por lo cual, pedimos a la ciudadanía la colaboración tomando rutas alternas como la avenida Mariscal, el sector de la 6 de diciembre, la Simón Bolívar. Bueno, al momento tenemos un siniestro en la Simón Bolívar, por lo que le recomendamos tomar rutas alternas. Se encuentra cerrado un carril en sentido sur-norte a la altura de la Loma de Puengasí. Le recomendamos la avenida Maldonado, la Velasco y Barra, el sector de la Pichincha. Y bueno, retomando el operativo que tenemos debido al aluvión aquí en el sector de la Gasca, sí queremos pedirle a la ciudadanía que colabore tomando rutas alternas y que permitan que se realicen los trabajos. Para los moradores del sector están habilitados los puntos de acceso en los cuales los agentes civiles de tránsito están colaborando con estos desvíos, cierres y pasos a los moradores. Muchísimas gracias. Importante información conocer que al momento hay un cierre vehicular sobre la avenida Simón Bolívar, pero también otros cierres aquí en la zona de la Gasca y la comuna. Así que tomen en cuenta esas importantes recomendaciones y también las vías alternas para que usted pueda llegar a su destino. Bueno, adicional ya el Ministerio de Educación también se ha pronunciado a través de un comunicado indicado que 74 instituciones educativas que están ubicadas en la parroquia Belisario Quevedo se encuentran en clases virtuales por precautelar la integridad de los estudiantes. Nosotros nos vamos a mantener en este punto, en el puesto de mando unificado, donde se encuentran todas las entidades del municipio capitalino y también del gobierno central. Y estamos a la espera del pronunciamiento por parte del alcalde capitalino luego de un sobrevuelo que se ha hecho en tres quebradas, justamente que son las que preocupan a la ciudadanía y también a las autoridades y desde donde una de ellas originó este aluvio. Es la información que tenemos hasta el momento. Seguimos en estudios. Buenos días. Gracias a Priscila Cadena, puesto de mando unificado, donde están las autoridades de la ciudad, justamente haciendo evaluación y trabajando para prevenir que no vuelva a suceder esto mismo. Revisamos qué ocurre en otros puntos de la capital. Un poste destruido obstruye el paso a los peatones del barrio Santa Ana. Las personas que cruzan por el lugar piden que la EMOP retire los escombros de ese lugar. Como si fuera parte del ornato del barrio Santa Ana, se encuentra un poste destruido sobre la vereda derecha, en sentido sur-norte, de la calle 5 de Junio. No sé, creo que hay gente de supervisores que andan realizando estas cosas. Debería haber, ¿no? Y que se preocupen, pues, o sea, dejan ahí, o sea, en los valles, dejan, ve fallas, ahí dejan, no se preocupen, es como que no les importa. Y si por aquel lugar se encuentra el poste caído, al frente, es decir, en la otra vereda, se quedó como tallarín chino todo el cableado de internet, telefonía y quién sabe qué servicios más. Esto ya tiene como más de tres días. Yo vengo pasando por aquí y ese poste está tirado ahí, como usted ve. Y la verdad es que es lamentable, porque mire esos perros como están, está peligroso. Por aquí se deben hacer bastantes niños. ¿Es este problema? Sí. El del espagueti de cables y del poste con sus varillas oxidadas a viva vista, que molestan a los moradores de la zona. Ellos piden la intervención inmediata del EMOP y del resto de empresas que deban restablecer los servicios que por cable llegan a este lugar. Y la verdad es que el municipio tampoco no se ha preocupado por ver esto. Hay bastante, obviamente, inspectores que pasan y, no sé, no han hecho nada por arreglar esto. Sin duda, de seguir eso así, algún accidente podría producirse. Así que razonan los moradores que antes que alguna desgracia se registre, sería bueno que las acciones sobre los daños de la ciudad sean corregidos a tiempo. Informó Javier Rosero. Y mientras tanto, en Carapungo, el norte de la ciudad capital, delincuentes robaron un vehículo en pleno horario del toque de queda. El propietario presentó la denuncia en la fiscalía. Aprovecharon el horario del toque de queda para hacer de las suyas en el sector de Carapungo, etapa E, al norte de Quito. Son dos los sujetos que recorren la zona, incluso saben que están siendo grabados, pero eso no es un impedimento. Su objetivo es un vehículo estacionado en el pasaje Isla Canoas. Se demoran una hora y logran encender el auto. El afectado narra cómo robaron su herramienta de trabajo. Lo fuerza el carro, se demora bastante, se demora porque en los videos se ve, logra abrir el capó, desactivan, creo que la alarma, y de ahí le fuerzan la puerta. Ya que me despierto, seis de la mañana que salgo al trabajo, ya no encuentro el carro aquí estacionado. Los delincuentes al parecer conocen de la materia, es decir, saben cómo abrir las puertas de los vehículos y desconectar las alarmas sin levantar sospechas. El dueño del auto presentó la denuncia en fiscalía, sin embargo, se siente intimidado por las llamadas de extorsionadores. 50, 60 llamadas de números colombianos. Me han dicho, no, brother, no caigas en eso, eso es estafa. ¿Cuánto dinero te están pidiendo? O sea, ha variado en mil, mil quinientos, otros dicen, brother, ya por lo último dame ya los ochocientos. Ese mismo día, los sospechosos no les bastó con robar un vehículo. Horas después del hecho, regresaron al sector y con herramientas vulneraron las seguridades de las puertas de otro auto estacionado. Se salvó de milagro, ya que una vecina que tenía una cita médica con su hijo, salió en ese momento. Es como unos 20 minutos que están en medio de los dos carros, en el camión y en el auto, intentando llevarse el carro también. Imagínense, es el gran riesgo que estamos corriendo todos los que tenemos auto. Luego de estos eventos, los moradores se reunieron con la Policía Nacional, están organizados como sector, piden que estén operativas las unidades de policía comunitaria. Aquí atrás de nosotros funcionaba el UPC, pero con este problema de las pandillas y todo eso, ya no hay. Entonces, como que desde ahí, empezaron a decir, no, pues ya aquí no hay nadie, aquí no hay nada. Informó Priscila Cadena. En suma falta de presencia policial en muchos sectores de la ciudad, sin no decir en todos, en varias horas de nuestro Quito. Y sobre todo en la noche y madrugada, UPCs que no tienen elementos, ¿para qué tenemos? Vamos con Don Topo, la información. Él está en este sector del recreo en el sur de Quito. Ahí los vecinos también denuncian problemas que se tienen, fugas de agua por varias semanas. Así que, mi querido Don Topo, vea, en semejantes aguaceros que hemos tenido y los problemas que tiene la ciudad, a eso se une este pequeño riachuelo donde usted puede pescar. ¿Qué está haciendo? Así es, nosotros estamos acá en el sur de Quito. Los vecinos me han llamado, me dicen, oiga, Don Topo, venga, por favor, porque aquí hay una fuga de agua que ya va a llegar a un mes y no nos arreglan. Nosotros llegamos y yo veo la fuga de agua. Y yo les digo, no es una fuga de agua, es producto de la lluvia. Pero, ¿cómo puede ser Don Topo? Tome la escoba de usted mismo. Y en efecto, Robert y amigos, mire, por más que uno, barra el charco de agua y nuevamente comienza a generarse desde dentro de la tierra esta humedad y esta agua que comienza a esparcirse por todas partes. Mira la cuarteadura también del pavimento, cómo se encuentra en este momento. Y es que no es para menos, porque imagínese que esta calle, con su tubería, tiene más de 65 años. Entonces, por obvias razones, nos imaginamos que esto debe ya repararse, quitar toda la capa asfáltica y nuevamente poner una nueva tubería. Todo el barrio ha salido, mire, porque están preocupados de la situación, porque se está haciendo un socavón. Hasta Doña Anita que estaba, ya no está, pero vamos por este lado de aquí. Señora, muy buenos días. La preocupación de ustedes, ¿qué tiempo está así? ¿Ya más de un mes? Me cuentan, cerca de un mes. No, ya es más o menos unos tres meses. Ya hubo hace tiempo, hace unos cuatro años que vinieron, hicieron un poco, pero nuevamente. Está desde ahí, ahícito para abajo. Pero nuevamente está todo esto roto y está filtrando a cada casa. Muy. Mi vecino, ¿cuál es el miedo de que sea un socavón? Porque vemos que comienza a ceder ya el pavimento. Sí, justamente, como pasan caros pesados, se mueve y comienza, digamos, a tener todo ese problema todas las casas de aquí para abajo. Vecino, ¿y ahora qué es lo que toda esta agua se está desperdiciando? ¿Va al sumidero? Claro, se va al sumidero y con la lluvia afecta más todavía a las casas que, como le indico, son las perjudicadas. Muy bien. Amigos televidentes, no sé si mi amigo ahí, Luis Fernández, me puede ayudar. Al lado derecho también tenemos una institución educativa, es Santa María de Mazarelo. Me decían los vecinos, ven, estamos aquí frente a la Santa María de Mazarelo. No me acordaba y después me acuerdo que estudié aquí en el jardín. Logré llegar hasta este punto y la preocupación también. Cuando ya salen los estudiantes en horas de la tarde, venga para acá, mis vecinos, vamos un poquito para acá. Cuando ya llegamos en horas de la tarde a este punto, vienen a recogerles los padres de familia, vienen vehículos, los recorridos. Con ese peso de los autos, también eso puede ceder, porque ya está hecho una especie de bache. Un socavón. Sin tiro. Está... Hay filtraciones que van a las casas, entonces esa es nuestra preocupación. Vienen solo, abren el pavimento, parchan y dejan así. Nada más, entonces es nuestra preocupación, tanto de los vecinos como de aquí, de los moradores del barrio. Amigos, y esa no es solamente la queja, sino que nos cuentan los vecinos que llegaron los señores de la empresa de agua potable, pusieron más o menos la denuncia el día 14, para el día 21 llegaron, tomaron unas fotografías, pero de las fotografías no ha pasado nada más, señora. No, no ha pasado nada más. Sí, tenemos preocupación inmensa. Se le pide al municipio o a la empresa de agua potable que por favor se acerque, vea y revise todo lo que está aquí aconteciendo, porque en verdad las casas afectadas son más abajo, penetran a las habitaciones, hay mucha humedad. Hace cuatro años ya pasó un pequeño desastre, que el agua igual, se terminó haciendo una fuga de agua, se hizo un huecarón y para abajo terminó inundándose. Así es, en la casa de los señores de acá de Don Garzón, del otro señor de más abajito, hubieron muchas filtraciones, incluso las aguas putrefactas de... ¿Las aguas hervidas? Sí, hervidas ingresaron a la casa de la señora. ¿A su casa ingresó? Sí, muy buenos días. Gracias por estar aquí y acompañarnos y la situación que estamos es muy terrible. Se puede esto empezar a ceder, hundirse los carros de aquí, al frente del colegio María Mazzarello, se estacionan siempre y entonces eso va cediendo, cediendo y se va hundiendo. Entonces, esperamos con su colaboración que hoy ha venido, que nos ayuden, porque el municipio sí viene. Cuando ellos desean, sí nos dan oídos. Cuando ellos quieren. Sí, cuando ellos quieren, sí nos dan oídos. Entonces, esperamos que con su ayuda nos den una manito para seguir adelante con esta situación que nos está perjudicando, no solo a mí, sino a todo el barrio. Entonces, gracias por... Muy bien, muchísimas gracias. Gracias, amigos televidentes, Robert, la situación que se vive en este sector, por favor, ayúdenle a los vecinos. Mire, son más de 65 años con esa tubería. Nosotros con la escoba les mostramos, no es producto de la lluvia. Usted retira el agua y nuevamente vuelve a salir y aquí existe ya una pequeña, un pequeño orificio. Comienza a ceder ya la tierra, comienza a ceder el asfalto y una vez que se hace un huecarón aquí, ahí se complican más los trabajos. Otro de los asuntos, venga, trate de ayudarles pavimentando también la calle. Porque cuánto tiempo ha pasado usted así, imagínese, ya se está formando pequeños jardines en la mitad, mira, de la calzada. Esto es producto del no mantenimiento y recuerde, tiene usted aquí una unidad educativa y también, además de los vehículos recorridos que se estacionan en horas de clase, en horas de la mañana y en horas de la salida, también pasan vehículos pesados, pasa el carro del gas. Entonces, eso comienza a afectar la calle, a afectar la calzada. Con esa información y con el apoyo de los vecinos, esperamos que la empresa de agua potable haga lo suyo y como esto es pavimentado, por favor también, después de que el agua potable realice el trabajo respectivo de la tubería, venga y les deje pavimentando nuevamente. Con esa información, regreso con ustedes, voy a intentar barrer completamente para que quede bien absolutamente todo. Volvemos con ustedes, buenos días. Gracias, don Topo, hay que trabajar dos empresas, agua potable y obras públicas, eso que está flojo el pavimento, no quiero ser ave, mal agüero, por ahí pasa algo pesado, según demás, quién sabe lo que pueda suceder, y agua potable, vayan a arreglen eso, el agua está subiendo, tienen razón los vecinos, se sienten totalmente desatendidos. Este espacio comunitario, el primer noticiero de la comunidad, estará vigilante de que no sucedan más problemas de los que ya tienen los vecinos. Tiempo de pausa, ya venimos con más. 8 de la mañana con 32 minutos, gracias por continuar en nuestra sintonía, como lo anunciamos. La Secretaría de Salud presentó ante el Consejo Metropolitano de Quito los resultados de las muestras tomadas de alimentos en el Parque de la Carolina. Los concejales se llevaron la sorpresa de que existió más riesgo en muestras recolectadas durante el 2023 en los mercados municipales. Fueron 29 muestras de alimentos expendidos en el Parque de la Carolina por comerciantes autónomos no regularizados, las que se analizaron por parte de la Secretaría de Salud del municipio capitalino, y de las cuales 19 arrojaron una diversa contaminación. Fueron aerobios mesófilos con un número de 12, seguidos por coliformes totales 6, escherichacoli 6, y luego tenemos a los otros tipos de bacterias con levaduras y mos 4, salmonella y estafilococo aureus 2 y coliformes fecales 1. De estas, una registró un riesgo bajo, 10 riesgo medio y 8 riesgo alto para la salud. Ante ello, algunos concejales cuestionaron que dichas muestras, tomadas en agosto pasado, se hayan hecho públicas recientemente, generando afectación colateral a los comerciantes que sí cumplen con las normas en este espacio público. Se ha generalizado y se ha castigado mediáticamente a todos los trabajadores autónomos del Parque de la Carolina, sin tomar en cuenta que dentro del mismo se encuentran aproximadamente cerca de 1.200 comerciantes, de los cuales 260 son regularizados. En realidad es una muestra que no es representativa y precisamente la inclusión de este punto en el orden del día fue para aclararle a la ciudadanía para no generar caos, no generar caos, no criminalizar tampoco a las personas que se dedican al trabajo autónomo. Sin embargo, a otros ediles llamó más la atención que dentro del informe presentado se detalló que en el 2023 en Quito se realizaron 5.614 muestras en alimentos, de las cuales 2.712 fueron tomadas en mercados municipales de la ciudad, dando como resultado similar contaminación de las cuales el 3% tiene riesgo bajo, el 25% un riesgo medio y el 12% un riesgo alto para la salud. Y de esas miles de tomas que se han establecido en distintos tipos de establecimiento, donde más dificultades se ha encontrado es en los mercados, luego seguido por el trabajo autónomo y el comercio minorista. Un riesgo del 36%, mientras que en nuestros mercados, que se debería entender que son establecimientos que cuentan con mejores condiciones, tenemos un riesgo microbiológico de hasta el 39%. En este marco, Esteban Melo, coordinador de comercio de la ciudad, aseguró que se han venido tomando las acciones necesarias. En ese sentido hemos hecho trabajo interinstitucional, tanto con ARSA como Rastro Quito, y asimismo con la Secretaría de Salud para poder llevar adelante las inspecciones necesarias que garanticen la salubridad y la unicuidad de los productos en cada uno de nuestros mercados, ferias y plataformas. En cuanto a si se han realizado sanciones, Lira Villa, alba titular de la Agencia Metropolitana de Control, recordó que el municipio no tiene normativa para sancionar por temas de salud pública, por lo cual únicamente indicó que se han abierto expedientes administrativos. Al interior de los mercados lo que hacemos de nuevo es control del UAE, es control de permisos en general, porque no tenemos, insisto, una normativa municipal que nos dé las atribuciones para sancionar por materia de salud pública. Finalizó indicando que este tipo de sanciones son competencia del Ministerio de Salud y sus entidades de control. En Quito informó Adriana Rojas. Este es el país de Manuelito, ¿no? Juan Pedro se tira la pelota María, María, José, José, y en suma, sabe que yo controlo pero no puedo sancionar. Ahí está. Y mientras tanto no hay normas higiénicas. Ese es el problema que tenemos. A la final a nadie le importa la salud con tal de vender. Y el que consume, que es el ciudadano, se enferma. ¿Qué país es este? Tras la denuncia ciudadana presentada a través de este, su primer espacio de la comunidad, el primer noticiero de la comunidad, y que se preocupa por ustedes, ¿se acuerdan del hueco enorme que teníamos en la avenida Teniente Hugo Ortiz y Antonio Rodríguez? Eso del sector de El Calzado. La empresa de obras públicas salió atenta, corriente, rapidito, raudos y veloces, y atendieron el requerimiento ciudadano y repararon el daño de la vía que provocaba malestar y dificultad para el tránsito por ese lugar. Así que se dio la solución al pedido de ustedes vecinos, a ustedes el aplauso por de alguna manera comunicarnos, nosotros trasladar, y la autoridad que haga su trabajo como tiene que hacer. Así que enhorabuena, arreglado una más, una más de la que trabajamos para ustedes. Central, Central, colabórenos por favor con la entidad intertinente y otro deslave, sector de Lagasca. ¿Qué problema este realmente? Los vecinos dicen que no hay atención del municipio, Esa es la queja mayoritaria de los vecinos que viven en el sector de Lagasca y por supuesto que no se revisa periódicamente cómo están las quebradas. Que producto de eso se va dando estos problemas cada cierto tiempo. Y lo lamentable son las desgracias que van ocurriendo a lo largo de estos sitios en los cuales el devaluamiento del agua hace que el lodo caiga. Y hemos visto de largo en este noticiero y a largo de estas horas le hemos contado las emergencias vividas. El alcalde y su equipo hacen lo posible, han trabajado arduamente desde ayer, más de 700 personas dando algo de tranquilidad en esa zona y limpiando estos escombros. Ventajosamente las afectaciones son mayores que las pérdidas humanas, siempre hay pérdidas humanas y eso es lo lamentable en este tipo de incidentes. El alcalde y su equipo están en un sitio que lo han llamado el Comando Unificado, en el cual hacen armas de estrategias y revisan también el resto de quebradas. Para eso Priscila está en ese punto, el alcalde ya ha entrado. Priscila me imagino que va a dar en detalle un resumen de las actividades y qué es lo que se proyecta y qué han encontrado en el sobrevuelo, si le han hecho ya o qué novedades se tiene. Así que Priscila, la información está donde te. Adelante. Gracias, Roberto. Amigos, muy buenos días. En efecto, continuamos en el puesto de mando unificado. Ya en pocos segundos nada más está ya saliendo, viniendo el alcalde de Quito, Pavel Muñoz, precisamente para dar declaraciones a la prensa acerca de esta primera evaluación de todo el trabajo que ha realizado el municipio capitalino en torno a esta emergencia que se registró el día de ayer en la aluvión que afectó a las zonas de La Gasca y la comuna. Tras este sobrevuelo, escuchemos las declaraciones del burgo maestre capitalino. Están ahorita probando precisamente audio. Se acerca la secretaria de Seguridad, Carolina Andrade. También se encuentra igualmente el cuerpo de bomberos, el secretario de Ambiente y otras autoridades de las distintas entidades del municipio capitalino. Vamos a esperar ya nada más. El alcalde va a comentarnos acerca de todos los detalles y las declaraciones. Acerca de este aluvión y la respuesta. Muchas gracias, buenos días con todos y con todas. Primero, agradecer por la cobertura que se está dando. Segundo, evidentemente, a los vecinos, nuestra solidaridad y nuestro apoyo. Han visto que hemos permanecido 24-7 sin descanso, buscando restablecer la total normalidad en la zona. Y finalmente, el agradecimiento a todos los equipos de trabajo que están desplegados. Me parece que vale la pena poner en contexto también lo del día de ayer. Y para poner en contexto, nos ha parecido importante hacer una comparación, por ejemplo, con el evento que tuvimos hace dos años. Que fue ese aluvión que afectó particularmente el sector de la Gasca y el sector de la comuna. Hoy siguen siendo los mismos sectores. Sin embargo, para que ustedes tengan una idea, si comparamos los tres días previos al aluvión del año 2022 versus a los tres días previos del aluvión que hemos tenido el día de ayer, hay un 55% más de precipitaciones en esta ocasión. Es decir, la acumulación de agua en las laderas del Pichincha por la presencia de lluvias fue 55% más que en el año 2022. Sin embargo, la afectación en la zona de una primera, digamos, cálculo que hemos estimado, es 25% menos que en el año 2022. Este me parece que es un primer gran mensaje. Más lluvias que en el año 2022, gracias a Dios, menos afectaciones que en el año 2022. El trabajo preventivo se lo hizo. A eso. Esta sería entonces la explicación de por qué, teniendo más cantidad de lluvia, hemos tenido menos impacto. Porque se ha venido haciendo, y aquí voy a hablar en términos institucionales, más que de nuestra propia administración. Desde el año 2022, el municipio de Quito, en la administración anterior y en esta, ha venido realizando un conjunto de acciones preventivas y acciones de mantenimiento. ¿Cómo podemos ver esto y dónde podemos detectar esto? Incluso si ustedes acompañarían esta visión panorámica que tenemos de las laderas del Pichincha. Tenemos tres puntos en los que habría que prestar particular atención. La quebrada del tejado, la quebrada de Rumipamba y las quebradas de la pulida. ¿Dónde se ha presentado la afectación? Básicamente se ha presentado donde ya tuvimos en el año también 2022, en la quebrada del tejado. Son tres las calles en este momento de incidencia mayor. Alrededor de 20 viviendas afectadas, un fallecido, cuatro personas heridas. Si ustedes quieren ahí ya una estimación de la afectación a nivel de personas y a nivel de viviendas también. ¿Las otras quebradas están limpias, señor alcalde? En las otras quebradas tenemos una importante acumulación de agua, pero que funciona de la siguiente forma. Por eso termino lo del tejado y me pasa a las otras quebradas. Entonces, en esta, básicamente lo que tenemos es una obra de captación, digamos, de menor envergadura que en las otras quebradas. Y en este momento está completamente limpio. Vamos a trabajar hacia arriba de la quebrada. Por favor, si me pueden, me permiten hacer una explicación y después abrimos las preguntas. Sí, ya, yo entiendo que puedan estar haciendo cobertura, pero por favor permítanme explicar adecuadamente. Entonces, lo que tenemos aquí es que tenemos que hacer una revisión aguas arriba de la quebrada para que no tengamos acumulación de material. Rumipamba, que es un punto que ha preocupado. Rumipamba tenemos dos obras de captación. La que se llama Rumipamba Represa, está cerca de Rumiloma, y la que se llama Rumipamba Ute. En la represa, desde el año 2000, desde el año 1998, que fue cuando se construyó al día de hoy, nunca había tenido este nivel de acumulación de agua. Esto significa que lo que hemos tenido de presencia de lluvia en estos tres días ha sido evidentemente fuerte. Si el agua que está represada empieza a desalojar, llega a Rumipamba Ute. Y Rumipamba Ute, en este momento, acabamos de verificar en un sobrevuelo, está absolutamente limpia. Por lo tanto, hay que tener prevención, hay que tener una alerta, pero tenemos Rumipamba Baja, que es Rumipamba Ute, completamente cubierta. Y la pulida ha venido desalojando más agua de la que hubiéramos previsto en este momento. Alcalde, la evaluación, exactamente, viviendas afectadas, por favor. ¿Qué es lo que se realiza en estas estructuras de captación? En Rumipamba, el día de ayer, e incluso el fin de semana. Este me parece un buen ejemplo como paradimensional. Fin de semana se limpió y se trabajó en elementos preventivos en Rumipamba Baja. Y en Rumipamba Alto también. Y el día de ayer se hizo en la mañana una limpieza nuevamente rutina. Si ustedes preguntan a los vecinos del sector de la primavera, que es en Rumipamba, donde estamos en el sector, le van a decir, muchos nos reportaban en la mañana, básicamente, el reservorio vacío. Y en horas de la tarde se llenó. Por lo tanto, nuevamente, la presentación de lluvia fue importante. Respecto a lo que me preguntaban. Están heridos, cuatro, fallecidos, uno, y al momento encontramos veinte viviendas afectadas. Tenemos cuatro grupos de trabajo, uno de ellos es social, y para esas personas afectadas y esas familias afectadas estamos brindando el contingente necesario para que, de momento, no tenemos la posibilidad. No hemos tenido necesidad de hacer alojamientos, de activar alojamientos, sino que lo que nos hemos mantenido es en una visión preventiva. Están activadas cuatro casas, somos del municipio en la zona, y de necesitarlo llevaríamos allí gente que lo necesita. Alcalde, ¿qué trabajos vienen desde este momento, por favor? ¿Qué es lo que se está haciendo por parte del municipio capital? Bueno, usted nos ha visto trabajando sin descanso desde el día de ayer. Lo que necesitamos es atender en este momento la emergencia y continuar con el trabajo rutinario, preventivo, y en este momento me parece que hay que tomar medidas más drásticas sobre dos o tres elementos. El sector de la quebrada del tejado, si ustedes la comparan con Rumipamba, tiene una hora de captación bastante menor. He pedido, y esto hay unos estudios que se estaban haciendo desde la administración anterior, lastimosamente los problemas que encontramos siempre en todo lado. Los procesos contractuales, que se caen los procesos, que no pueden avanzar, que unos impugnan, que el CERCOP pone algunas restricciones. Esto tiene que de alguna u otra manera darnos una mano, porque también necesitamos que ahí tengamos una mejora, una mayor capacidad de captación en el sector del tejado. Vamos a comprar de manera emergente bombas también, no bajo régimen de emergencia, sino de manera emergente, es decir, rápida, bombas para estar más prevenidos respecto a lo que pueda ocurrir, y seguir la línea de mantenimiento de las captaciones. He pedido que un equipo liderado por la agencia metropolitana de control, apoyado, por ejemplo, por la policía ambiental, haga una inspección en la zona de la pulida alta. Ahí también necesitamos muchas veces que la comunicación y la información llegue. Acabo de constatar lo que pudiera ser una invasión, y esto es lo que después nos genera esos problemas. Cuando tenemos tala de árboles, cuando tenemos invasiones en sitios que superan la cota urbana, evidentemente estamos generando estos problemas, y no permitiremos, tendremos posición absolutamente firme, para si el marco legal nos cobija, hacer incluso denuncias penales, para no permitir este tipo de invasiones en sectores que evidentemente hoy se ven como la ocupación de nuevos terrenos, pero mañana pueden provocar los problemas que tenemos ahora. Han sido las declaraciones del alcalde Pavel Muñoz, luego de esta emergencia que se registró el día de ayer, producto del alucinó, ha indicado que se registran en las cifras de una persona fallecida cuatro heridas y veinte viviendas afectadas. Igualmente, luego de este sobrevuelo en las quebradas de la capital, dice que se tomarán acciones en torno a la pulida por unas supuestas invasiones. Mientras tanto, continúan los trabajos de limpieza en la zona, es lo que les podemos informar desde este punto. Seguimos en estudios. Buenos días. Gracias a Priscila, el informe del alcalde de la ciudad, en vista de esta emergencia, las acciones, como han visto, que se han tomado el resumen de la emergencia que dejó heridos, una persona fallecida, y también automotores y sitios que tienen que seguir en constante revisión. Aquí lo preocupante, como dicen los vecinos, es que hay que tomar acciones no sobre los problemas ya acaecidos, sino que hay que hacer precaución, que es lo que venimos hablando, y trabajar como en la pulida. ¿No se dan cuenta que hay invasiones? Es fácil. No han hecho un trabajo en territorio, sino ahí se hubieran dado cuenta. Así de rápido y simple. Así que el alcalde está tomando las precauciones, ajustando a quien tiene que ajustar, y poner orden y dar tranquilidad a este Quito, que cada vez que cae un aguacero fuerte, tenemos varios problemas. Estamos de regreso con más noticias. Una vez que entró en vigencia la normativa que viabiliza el incremento del impuesto al valor agregado IVA al 15%, varios mercados y centros de abastos de la ciudad de Quito reportaron el alza en el precio de sus productos. ¿Cuáles son los artículos afectados? Aquí lo revisamos. El incremento al 15% del impuesto al valor agregado IVA empieza a sentirse en mercados y centros de abasto en la ciudad de Quito. La verdad que sí, veo que ya están los precios un poquito más, con 20, 25 centavos de diferencia en algunos productos. Ahora ha subido la paitaña, la mora, el tomate riñón, las hierbas, la col blanca, el brócoli, porque se ha subido la gasolina. No ve que las cosas vienen, unas vienen de la costa, otras vienen de ambato. A pesar de que los productos de primera necesidad no están grabados con IVA, su precio ha experimentado una ligera variación. Claro, terriblemente. Ya en almacenes en donde subieron antes mismo, solo con el anuncio de la subida, ya subieron los precios. En los mercados de la capital, varios comerciantes mantienen los precios y a futuro evalúan asumir costos adicionales para no perder clientes. Y muchas de las veces nosotros asumimos ese costo del IVA. No queremos perder clientela, entonces nuestros precios nos mantenemos en el mercado. El 58% de la canasta básica familiar se paga IVA. Y justamente esos productos son los que más se han encarecido. Porque me dijeron los proveedores, este es el último, las últimas facturas que vienen normal, ya desde lo que ya se viene el lunes ya viene ya con el 15%. Entonces, ¿qué me toca? Igualar, porque si no tengo los productos para la venta, igual, pero también las ventas están bajas. Economistas prevén que durante los primeros meses de vigencia de esta normativa, Ecuador enfrente un proceso inflacionario. Productos de canasta básica que necesiten movilizarse hacia sus lugares finales de expendio también se van a ver incrementados. Comerciantes y compradores coinciden en que controlar la especulación debe ser uno de los principales retos del gobierno nacional, informó Álvaro Terán. Y pasado las 7 de la mañana de este día miércoles se registró un siniestro de tránsito en la Simón Bolívar y Juan Bautista Aguirre, esto es a la altura de la UMA Puengasí. En sentido sur-norte, una persona que transitaba a oro de una motocicleta habría perdido el control del automotor y murió tras ser atropellado por un tráiler que lo arrastró por varios metros. El tránsito está cerrado parcialmente en ese sector. Lamentable. Gracias por acompañarnos en esta mañana de día miércoles en nuestros espacios de información. La presentadora de televisión Carolina Jaume rindió su testimonio libre y voluntario dentro de este caso metástasis de haber sido citada por la Fiscalía. Jaume señaló que la libreta entregada a Mayra Salazar era de su exesposo y que no tiene relación con Javier Jordán. Pasadas las 15 horas 30, la actriz y presentadora Carolina Jaume llegó a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado en Quito para rendir su testimonio libre y voluntario tras ser citada por Fiscalía. Yo creo que es una cortina de humo. Jaume fue mencionado por Mayra Salazar, testigo protegido dentro del caso metástasis el pasado jueves, quien indicó que la actriz le habría dado una libreta que contenía los contactos de los operadores de Javier Jordán, otro de los procesados dentro del caso. Yo le entregué la agenda con otros fines que no tienen nada que ver con el señor Javier Jordán. Nunca en mi vida he conocido a Javier Jordán, ni al señor Norero, ni a nadie involucrado en este caso. La libreta a la que hizo referencias a la SAR fue agregada al expediente del caso metástasis este 2 de abril, tras realizarse un informe técnico pericial de reconocimiento de evidencias. La agenda contendría números de cuentas bancarias e instituciones ecuatorianas, nombres de sus posibles dueños, RUCs y claves de computadoras. Además, un registro de deudas por cobrar relacionados al funcionamiento de un gimnasio. Según Jaume, esta libreta pertenecería a su exesposo. La agenda se la entregué simplemente por curiosidad de saber unas cuentas que se encontraban ahí que pertenecían a mi exesposo, ya que yo quería un incremento de aumento de pensión alimenticia, ya que yo tuve un divorcio muy difícil y complicado con mi exesposo Alan. La actriz señaló estar sorprendida al haber sido mencionada por Salazar y dijo que se trata de desviar la atención sobre el caso que investiga Fiscalía. Para mí, de una u otra manera, nombrarme opaca la atención de una manera o distrae de una manera el nombre de Mayra o el nombre de muchas otras personas. La agenda fue entregada por el abogado de Mayra Salazar el pasado 19 de febrero y su informe pericial de 27 páginas reposa en el centro de acopio de evidencias del laboratorio de criminalística de la zona 9. Informó Edwin Benalcázar. Continuamos con más noticias. La Fiscalía pidió a la Interpol la notificación azul en contra de la exdirectora del Consejo de la Judicatura de la provincia de Guayas, Mercedes Villarreal, quien es investigada en el caso Purga por participar presuntamente en una estructura delictiva que manipuló el sistema de justicia de Guayas. Sin embargo, antes de que se ejecute el operativo, la exfuncionaria se fue a España. Vamos a continuar con más información. La Fiscalía General del Estado, en coordinación con la Policía Nacional, ejecutó un operativo simultáneo en ocho provincias del país dentro del denominado caso Plaga, que investiga una red de corrupción en el sistema judicial. Varias personas, entre jueces, policías, abogados, entre otros, fueron detenidos la madrugada de este 3 de abril. La Fiscalía General del Estado informó sobre la ejecución de un operativo denominado Plaga, el mismo que se realizó de manera simultánea en varias provincias del país, en el marco de una investigación por presunta delincuencia organizada en el sistema de justicia del país. Jueces, secretarios, policías, personas que ocuparon cargos públicos y abogados en libre ejercicio, ubicados en las provincias de El Oro, Azuay, Manaví, Chimborazo, Pichincha, Santo Domingo de los Sáchilas, Tunguragua y Guayas, fueron detenidos este 3 de abril. Los presuntos involucrados a través de acciones constitucionales habrían favorecido a personas con alto grado de peligrosidad, otorgándoles libertad a través de argucias legales y abuso del derecho. Las investigaciones de la Fiscalía apuntan al cometimiento del delito de delincuencia organizada una vez que se ha detectado el otorgamiento de medidas constitucionales en favor de personas privadas de la libertad quienes han recibido diferentes sentencias por infracciones penales. Jueces a escala nacional habrían recibido dinero a cambio de permitir que personas obtuvieran libertad de manera ilegítima. Dentro de esta trama de corrupción se investigan los delitos de tráfico de influencias, concusión, cohecho, enriquecimiento ilícito y lavado de activos. La Fiscalía señala que ese operativo busca erradicar esta plaga que se encuentra en el sistema de justicia y que ha sistematizado como un círculo vicioso, dando cuenta de la existencia de corrupción en instituciones del Estado. Informó Miguel Ángel Bedoya. En otro tema, el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Kronfle, anunció que una vez finalizado el receso legislativo se retomará la discusión sobre las reformas al Código Orgánico Integral Penal mismas que no lograron ser aprobadas en el Pleno debido a polémicas y conflictos entre las bancadas. Retomar la sesión 900 del Pleno de la Asamblea, en la que se discutió el paquete de reformas al Código Orgánico Integral Penal, será una de las prioridades del legislativo una vez finalizada la vacancia. La moción discutida será la presentada por la legisladora María Fernanda Araujo y comprende cuatro bloques temáticos. El primero incluye las reformas sobre el aumento de penas. El segundo, los tipos de procedimientos dentro del COIP. El tercero, las reformas relacionadas a la reserva de la investigación previa por parte de Fiscalía y el recurso extraordinario de revisión. Y el cuarto, sobre los nuevos delitos como el feminicidio. Estamos conversando con todos los grupos políticos para ver cómo podemos retomar ese tema, por lo menos la primera parte de esa moción. Revolución Ciudadana insistirá en aprobar integralmente las reformas, pues consideran que no existen intereses políticos de por medio. De ninguna manera hemos tratado de determinar procesos de impunidad, que es un cuco que tienen ciertos sectores políticos para poder empañar y politizar esta reforma que sin duda alguna abonaba en los temas de seguridad que el país y la ciudadanía está exigiendo. La bancada de Construye continuará oponiéndose a las reformas, pues creen que tratarían de beneficiar a figuras políticas en conflicto con la ley, como Rafael Correa o Jorge Glass. Vamos a mantener el archivo como la única opción posible. No cabe por ninguna razón tratar un proyecto de ley que ha sido denostado, señalado y que definitivamente no guarda relación con una agenda transparente de lucha contra la impunidad. El oficialismo y el Partido Social Cristiano estarían evaluando apoyar a la reforma por bloques temáticos. Que no estamos de acuerdo en eliminar la reserva de la investigación. No se puede proceder con la causal nueva del recurso de revisión. Lo hemos dicho igual. Informó Álvaro Terán. El incremento de ataques violentos en las provincias costeras del país fue el eje del primer día de actividades que el presidente de la República, Daniel Novoa, cumple en la provincia de Manaví. Desde el gobierno se han anunciado acciones para combatir justamente a las organizaciones narcoterroristas. El presidente de la República, Daniel Novoa, cumplió este martes agenda en la provincia de Manaví, en Manta Ciudad, donde desde el feriado se contabilizan una veintena de víctimas de múltiples ataques de sicarios, sesionó el Gabinete Sectorial de Seguridad. Que no nos vamos a dejar amedrentar, que vamos a enfrentarlos a los grupos narcoterroristas y a toda persona que quiera atentar contra la libertad de todos los ciudadanos. Tras la reunión que se desarrolló en Autoridad Portuaria de Manta, la ministra de Gobierno aseguró que se aplicarán nuevas medidas para retomar el control y el orden público en varias provincias costeras del país. En las cuales hemos detectado estos comportamientos criminales con mayor fuerza y se está articulando el bloque de seguridad con algunas otras medidas que hemos adoptado y que por la naturaleza van a quedar en la reserva. En las instalaciones del grupo de intervención y rescate, el presidente se reunió con el bloque de seguridad de Manaví. Allí en un evento protocolario aseguró que los últimos actos violentos en Manta son impulsados por organizaciones narco delictivas para boicotear la consulta popular. Una consulta que les afecta profundamente, en la cual vamos a tener la extradición, vamos a tener la cooperación de las Fuerzas Armadas en los centros de privación de libertad y van a poder patrullar. Según los datos entregados por la Policía Nacional a nivel país, las cifras de muertes violentas se mantienen a la baja. Es decir, tenemos una reducción de 766 muertes violentas en las 18 semanas de su gestión, señor presidente. Como parte de las acciones para reforzar la seguridad, se entregaron 18 camionetas, 252 pistolas, 12.600 cartuchos 9 milímetros, 1.151 chalecos y 375 cascos para la policía en Manaví. No estoy aquí para mirar a otro lado, no estoy aquí tampoco para hacerme el gil como gobernantes pasados hicieron y dejaron que esto crezca a un nivel casi incontrolable. Con cámaras, Eduardo García desde la provincia de Manaví informó Wendy Delgado. En Santo Domingo, las Fuerzas Armadas volvieron a intervenir al centro penitenciario de esa ciudad. En esta ocasión tuvimos la oportunidad de hacer un recorrido y preguntar a los privados de la libertad cuál es su situación dentro de esta prisión. Saludando con sus manos fuera de las rejas, nos recibían algunos privados de la libertad en la cárcel de Santo Domingo este martes. En horas de la mañana, el SNAI permitió el ingreso de medios de comunicación a este centro. Allí conocimos de primera mano algunos resultados de los operativos ejecutados. El centro se encuentra prácticamente a cargo del personal militar en la seguridad. La parte administrativa la llevamos SNAI y como ustedes pueden ver, los procesos que realizamos están de acuerdo a las directrices dadas por SNAI. Las Fuerzas Armadas registraron los pabellones del centro penitenciario. Producto de las operaciones encontraron varios cables, objetos cortopunzantes, cuchillos, machetes, audífonos, celulares, joyas, un parlante y hallaron hasta un aro de luz. Es la segunda vez que los militares intervienen en esta cárcel, la última vez que lo hicieron fue en febrero. Lo de la primera intervención que duró una semana, del 2 de febrero al 9 de febrero, se nos entregó el control SNAI. Pasamos más o menos unas tres semanas en control. Y durante esas semanas sí hubo posiblemente el 14 de febrero algo, un intento de levantamiento, pero leve, que se lo controló inmediatamente en unas dos horas. Durante el recorrido también pudimos conversar con algunos PPL, quienes aseguran, estar mejor desde que las Fuerzas Armadas tomaron el control de las cárceles. Me va mejor que antes. Gracias a los señores militares que han tomado el control de todas las cárceles del mundo, creo yo. Ahora todos somos iguales porque antes la verdad que había mucha discordia entre los que tenían y los que no tenían. Ahora todos somos iguales. En este centro de rehabilitación hay 1.070 presos distribuidos en distintos pabellones. Día a día se encargan de realizar algunas actividades recreacionales. Según nos contaron, hacen carpintería. Y por lo general sabemos hacer, bueno, contamos con la maquinaria en realidad en buen estado y podemos elaborar cualquier tipo de artículos en madera. Podemos elaborar como peinadoras. Falta poco más de una semana para que se termine el estado de excepción y con ello que los militares entreguen el control de los centros penitenciarios al SNAI, informó. Mía Sabeli Carrera. Más noticias. Durante una reunión bilateral entre la canciller de Ecuador y de Colombia acordaron que serán repatriados 13 presos colombianos que cumplen sentencia en nuestro país. La ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, Gabriela Sommerfeld, se reunió con el ministro de Justicia colombiano, Néstor Osuna, este martes 2 de abril. En el encuentro se acordó repatriar hacia Colombia a presos colombianos que estén cumpliendo sentencia en Ecuador. Finalmente, un tema que es muy importante en esta coyuntura para el Ecuador es el traslado de las personas privadas de libertad. Hemos mirado cómo, hemos hecho una evaluación de cómo ha seguido el proceso hasta este momento tratando de buscar formas de optimizarlo y de concretar en los próximos días ya parte de este acuerdo que lo venimos trabajando las partes. La repatriación de personas privadas de la libertad era uno de los objetivos del gobierno de Daniel Novoa. Para ello se ha preparado un piloto en donde llegarán a Colombia los primeros PPL en los próximos días. Hemos considerado que inicialmente en este primer mes y en esta primera operación van a ser 13 las personas colombianas condenadas en cárceles ecuatorianas que van a ser repatriadas en los próximos días y que recibiremos en las cárceles colombianas. Nos falta simplemente mirar en qué cárceles las vamos a ubicar para que estén cerca de sus familias. Durante esta reunión de cooperación también conversaron sobre otros temas como la seguridad, donde Colombia solicitó al Ecuador un intercambio judicial para combatir las estructuras criminales transfronterizas. En ocasiones el incendio es en un lado de la frontera, en ocasiones es en otro, pero es una suerte común. Por lo tanto, lo que hemos decidido es planificar lo que ha construido Ecuador y Colombia siempre. Juntarnos, trabajar juntos para que este rincón del planeta siga siendo hermoso, un buen virilero y que podamos seguir yendo y viniendo de un lugar a otro. Por otro lado, y finalmente, el próximo 25 de abril en Ipial es Colombia. Se llevará a cabo el encuentro presidencial y gabinete binacional entre Ecuador y Colombia. Informo, Mía Sabeli Carrera. Son las 9 de la mañana con 13 minutos. La renegociación de los contratos entre el Estado y las operadoras de telefonía móvil buscan retomar su curso en la administración del presidente de la República, Daniel Novoa, la cual incorporó nuevos parámetros contractuales a fin de optimizar la cobertura y la conectividad de nuestro país. ¿Cuándo se firmarán los acuerdos y cuánto dinero recibirá el Estado? Enseguida le contamos. La renegociación de los contratos con las operadoras de telefonía móvil que operan en el país deberá estar lista a más tardar hasta septiembre de este año. El Ministerio de Telecomunicaciones anunció que trabaja a contrarreloj para cumplir con este objetivo inexplicablemente relegado durante la administración de Guillermo Lazo. Este es un proceso que no lo culminó el gobierno anterior, debió haberlo hecho, tenía todos los insumos y todas las herramientas y tiempo necesario para hacerlo. Lo hemos retomado, hemos conversado con ellos, hemos recibido y coordinado la recepción de los insumos técnicos y también hemos trabajado con el tema de las cláusulas de seguridad. La prórroga de un año en los contratos podría significar una pérdida de aproximadamente 42 millones de dólares para el Estado. Es necesario, en primer lugar, que los organismos de control, como es la Contraloría General del Estado, inicie un examen especial y ahí podemos encontrar responsabilidad administrativa o indicios de responsabilidad penal. Los nuevos contratos tendrán una duración de 15 años, durante los cuales el Estado prevé recibir cerca de 560 millones de dólares. Alrededor de 410 millones es solo por seguir utilizando el mismo espectro, pero ellos piden ampliar el espectro para llegar a más usuarios y esos son los 150 millones aproximados. La renegociación no comprende únicamente el pago de estos 560 millones, sino también la implementación de nuevas tecnologías de comunicación y conectividad por parte de las telefónicas. Estamos conversando la posibilidad clara con las operadoras de incluir obligaciones que permitan llegar con acceso a localidades rurales, especialmente donde no ha existido conectividad. Y también el tema educativo, escuelas. Hemos vivido el tema de pandemia, luego temas de seguridad, encierros. El Estado también exige mejorar la conexión celular y de internet en las carreteras para garantizar la seguridad de los ecuatorianos durante sus traslados. Necesitamos cobertura en carreteras que otra vez comercialmente tal vez no sean atractivas a las operadoras. Y es ahora cuando estamos trabajando en la renegociación que deben incluirse como obligaciones específicas en los nuevos contratos. El ministro de Telecomunicaciones aseguró que la tecnología 5G ya inició su fase de prueba en Ecuador y se espera su consolidación en los próximos años, informó Álvaro Terán. En otro tema, una agenda feminista para Quito que permita generar políticas públicas de seguridad, protección, atención y de acceso a una vivienda de interés social para madres cabeza de hogar fue presentada por la Plataforma de Mujeres Caminando Hacia la Igualdad ante el Consejo Metropolitano de Quito. Mucho se ha hablado sobre la desigualdad que existe entre hombres y mujeres en el ámbito laboral, salarial, violencia de género, falta de servicios, de atención y protección a víctimas. Sin embargo, poco se ha escuchado de lo difícil que le resulta a una mujer cabeza de hogar acceder a una vivienda. Este fue uno de los ejes abordados por la Plataforma de Mujeres Caminando Hacia la Igualdad que integra a cientos de mujeres de múltiples barrios de Quito quienes presentaron ante el Consejo Metropolitano de la Ciudad una agenda feminista con propuestas como el acceso a una vivienda digna. Lo que proponemos es que dentro de todas las propiedades que tiene el municipio se pueda hacer un plan de vivienda social municipal. Entonces ahí rebajarían los costos por ser propiedad del municipio. Entonces ahí las mujeres tendrían acceso a una vivienda digna, una vivienda propia. Seguridad es otra de las preocupaciones. Si bien tanto hombres y mujeres corren riesgos a la hora de salir, para el género femenino se inclina la balanza. Ante ello demandan el respaldo a comités de seguridad de mujeres. Salir del miedo que tenemos y que se puedan plantear comités de seguridad elaborados hechos por las propias compañeras con una vigilancia nuestra donde la ciudad, el barrio, la calle donde estamos sea segura para cada una de nosotras, para nuestras niñas. También plantearon la ampliación de servicios que brinda el municipio en cuanto a salud, protección, capacitación y más. Por ejemplo tengan casas de acogida donde puedan sentirse seguras, donde puedan realmente recuperarse de toda esa violencia. Que el acceso a salud no sea solamente la atención médica, sino que también se puedan dar medicamentos, porque una cosa es que nos hacemos atender y no tenemos medicamentos. En este marco el alcalde Pabel Muñoz y la vicealcaldesa señalaron que gran parte de estas propuestas ya están en marcha. Eso si no enfrentamos el tema de hábitat y vivienda digna y nosotros estamos buscando, por ejemplo, cosas que pueden ser tan sencillas pero darle una salida al proyecto Victoria del Sur, que por tanto tiempo ha estado sin moverse. Ya tiene las manzanas de cuidado denominadas quitopías, que son espacios de transformación social en los cuales la ciudadanía es la principal protagonista. También quisiera resaltar la campaña de Cuida a quien te cuida. Lo que no dejó satisfechos algunos ediles para quienes se requiere ir más allá. Está muy bien que en el Consejo Metropolitano se hable de una agenda feminista, pero queremos saber las verdaderas acciones, el verdadero presupuesto que se destina a este tema. Pero creo que no es suficiente, necesitamos más recursos, necesitamos que no ocurra como en el gobierno central, que existen secretarías ya específicas y que no se pueden desarrollar las políticas públicas dentro de estas secretarías porque no existen los recursos necesarios. En Quito informó Adriana Rojas.